Gracias a Dios por un día más de vida, gracias a Dios por este día que es muy especial para los padres y gracias a Dios por el padre que me dio y bueno, quería leerles algo para cada uno de los padres Papá, en este día especial, que ha sido una luz en mi vida Tu amor siempre me rodea, tu ánimo me acompaña Tu preocupación me hace sentir querida Tu preocupación me hace saber que te importo Cuando prestas tus oídos para escucharme, haces que me sienta validada y comprendida Cuando merezco una buena corrección o comprendida y tienes misericordia de mí me haces recordar que lo mismo hace Dios por todos nosotros Cuando tomas tiempo para disciplinarme y me preditas con tu ejemplo puedo reconocer que eres un hombre de respeto e integridad Las veces que veo que tienes compasión con otros, puedo decir con seguridad yo quiero ser como él Él es mi orgullo y mi ejemplo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Él dice la Jesús Tú me inspiras a querer ser mejor Doy gracias a Dios por tu vida porque de Él eres un regalo No desmayes que Dios escucha tus plegarias Tú verás siempre su mano obrando y tus oraciones contestadas Un día te cuidaré así como me has pedado tú Con mucho amor lo haré Así como lo has hecho tú por mí A Dios honraré así como tú me enseñaste a hacerlo Papá, yo quiero decirte Gloria a Dios Que para mí tú eres el mejor Es mi honor ser mi hija Y mi petición a Dios es que cada día te bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios